Ahora sí, nos vamos a ir al interior de la trastienda Allí está Pablo Bricker Pablo, ¿todo preparado? ¿todo listo? ¿todo ok? Absolutamente todo listo, Ale Todo preparado para vivir un nuevo megacústico Ahí está la gente explotando entonces Pablito, te dejamos Nosotros nos vamos a escuchar A Catupeco el megacústico, esto es mega Puro rock nacional, tenés que estar atento Porque puede haber todo el tiempo Y a cada momento shows y regalos para vos Chau Alita, chau Lucas, chau Marian Chau a todos, ahí están Los fanas de Catupeco en vivo e indirecto Pablo Bricker se queda, toma la posta Y estamos con ustedes muchachos Aguante Catupeco, los escuchamos, chau Hola amigos de Mega 98.3 Bienvenidos Soy un extraño aquí en mi cuerpo Es un placer para mí Un gran honor presentar A esta gente que nos hará revivir Los amores, el derroche, los finales abiertos De cada una de nuestras vidas Amigos, vivo directo Para todo el país Mega acústico Ciclo 2005 Catupeco Machu Por Mega 98.3 Vamos a la tupe, vamos a la tupe Vamos a la tupe, vamos a la tupe Catupeco, vamos a la tupe Catupeco, vamos a la tupe Vamos a la tupe, vamos a la tupe Ciclo 2005 Catupeco Machu Pagale Gracias por ver el video. 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 Hoy mi deseo es poder desear. Que estés bien. Que estés bien. Gracias por ver el video. Agua que baña con aguas frescas. Gracias por ver el video. La raíz profunda. Ya no sabes del miedo. Estás bien. Acompañada. Hoy. Hoy te vi. En los sueños. Hoy te vi. En los sueños. Hoy te vi. Hoy te vi. En los sueños. Hoy te vi. En los sueños. Hoy te vi. Hoy te vi. En los sueños. Hoy te vi. Hoy te vi. En los sueños. Hoy te vi. En los sueños. En los sueños. En los sueños. Hoy te vi, en los sueños, hoy te vi, en los sueños, en los sueños. Hoy te vi, en los sueños, hoy te vi, en los sueños. Hoy te vi, en los sueños, hoy te vi, en los sueños. Hoy te vi, en los sueños, hoy te vi, en los sueños, hoy te vi, en los sueños. ¡Gracias! 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 Mega Acústico para todo el país Las curvas que cruzan Los planos tan rectos Y alguien busca sin temor ¡El número imperfecto! En un mismo tiempo Pasan viento a viento El reloj, el reloj en tiempo de descuento Las cruces reciben miles de rezos y alguno que escucha lo que estoy diciendo Todo sucede a la misma vez en distinto tiempo Para algunos de los, para otros muy lento Algunos tratando de estar bien despiertos y otros a partir de hoy Durmiendo en nuestros recuerdos Sueño dormido a veces despierto Sueños que pasan por ser tan intenso Repito mil veces los mismos de yo Sueño dormido a veces despierto Sueño que pasan por ser tan intenso Repito mil veces los mismos de yo En un mismo tiempo Lo que ayer eterno Entra en otras ropas Lo casual es dóblalo tan cierto Las curvas que cruzan Los planos tan rectos Y alguien busca sin temor Todo que viene a la misma vez sobre el mismo lienzo Es de rosa, euforia, tanto a veces que el recuerdo Entra en la nada Un pipi祝bir a la misma vez en ese видео Toda persona dormido a la misma vez en distinto civil Соño dormido a veces despierto Sueño que pasan por ser tan intenso Repito mil veces los mismos de yo ¡Suscríbete al canal! 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 De gritarte al oído De eso habla el relato Y hay cosas que siempre guardo Para mí Cato Peco Machu Mega Acústico Todo es así Cuadros dentro de cuadros Siempre un final sin fin Después de un nuevo ensayo Te toca actuar Más que actuar Hay más de mí En un mundo encerrado Rompe el cristal Sé vivir Y es Leer, deletrear Real Mensaje entre líneas De oírte hablar De gritarte al oído De eso habla el relato Y hay cosas que siempre guardo Para mí Exclusivo Mega 98.3 Catu Peco Machu es Mega Mega es Puro rock nacional Muchas gracias Catu Peco Machu Catu Peco Machu Mega Acústico Es Unlaw Unlaw Para mí Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias por ver el video. Gracias. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esto es Mega 98.3. Catupecumachu. Mega acústico. El delirio de la gente. Señores, increíble lo que se está dando acá en la trastienda. Espero lo estén viviendo. De la misma manera, de la misma forma que lo está viviendo la gente aquí, en este lugar. Del barrio de San Termo, en Capital Federal. Le decía, delón rojo, el símbolo del número imperfecto en el medio, en dorado, y los Ruiz Díaz y su compañía con vestimenta con pincha negra. Todo muy copado. Mega acústico, Catupecumachu. Vivo directo por Mega 98.3. Puedo tocarte o solo verte, muero de pronto, vivo siempre. Pruebo más de dos veces. Juego con fuego. Voy sin dormir a lo que sea. Más lo pienso, más me cierra. Lejos siempre quiero encercar. ¿Qué sabrás de mi inocencia? Lo prohibido es... Catupecumachu. Mega acústico. Puedo tocarte o solo verte Muero de pronto, vivo siempre Nuevo, más de dos veces Juego con fuego Voy donde no me llevan Pasa dentro de la selva Lejos de algunos idiotas Que quieren tomar las fieras Lo que quiere el tomador Queda dentro en una siesta Llega un tiempo en que resurge El camino no despierta Puedo gozar o ser inerte Muero de pronto, vivo siempre Nuevo, más de dos veces Juego con fuego Voy al doble con mi apuesta Más que lleno si te arriesgas Lejos de mí me di cuenta Que disfruto la tormenta Lo que restige es en dos Llega el día y todos vuelven El camino nunca duerme Nunca duerme El camino nunca duerme Nunca duerme Nunca duerme El camino nunca duerme Exclusivo Vega 98.3 Llega el día y todos 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 Me que tú te cober Me que tú te cober EXCLUSIVO MEGA 98.3 En este momento estoy tomando un traguito de vino de Luigi Bosca que me proveyó ha pedido a la gente de La Mega gracias a la gente de La Mega porque la verdad que nos trataron bárbaro en esta producción, gracias EXCLUSIVO CATUPECUMACHU MEGACÚSTICO bueno vamos a tocar un tema que se llama a ver si lo sacan CATUPECUMACHU MEGACÚSTICO EXCLUSIVO MEGA 98.3 Los inviernos de una noche, mañanas que fueron y ahora déjame sangrar en tus infiernos las semillas de tu encanto van creciendo vivo fuertes madrugadas que al otro día siento piel de oro, rojo enfermo, el amor ambidiestro de la luz hacia el oscuro, rojo enfermo de lo oscuro hacia la luz, todo levo respirar, se emborrachar, morirse, ir viviendo Bebo en partes, lo que tú ves, quieras o no estás adentro Bebo en partes, no sé si ves, entrego dicho y lo he hecho Bebo en partes, lo que tú ves, quieras o no estás adentro Bebo en partes, lo que tú ves, entrego dicho y lo he hecho Catupecumachu, Mega Acústico Los amores, el derroche, los finales abiertos Lo que habita en otros lados si aún no conocemos Lo que pides, lo que puedo, lo que queda en intentos Todo a punto de alterarse siempre a todo momento Vuelto otro, alter ego, el costado siniestro De la luz hacia el oscuro, Magia de Teno De lo oscuro hacia la luz, todo nuevo Respirarse, emborrachar, morir y seguir viviendo Vebo en partes, lo que tú ves, quieras o no estás adentro Vebo en partes, no sé si ves, entrego dicho y lo he hecho Vebo en partes, lo que tú ves, quieras o no estás adentro Vebo en partes, lo que tú ves, quieras o no estás adentro Vebo en partes, no sé si ves, entrego dicho y lo he hecho Vebo en partes, lo que tú ves, quieras o no estás adentro Vebo en partes, no sé si ves, entrego dicho y lo he hecho Vebo en partes, lo que tú ves, quieras o no estás adentro Vebo en partes, lo que tú ves, quieras o no estás adentro Y te lo dici y lo he hecho Mega 98.3 La primera y única radio de puro rock nacional Llevándote otro grosso mega acústico Desde la trastienda vivo Directo para todo el país Pico de rating Grosso instante Con magia veneno Uno de los éxitos de Catupecumachu Que vos vivís por mega Y hay más Hay un problema adelante Ah porque No sé Por lo de la puerta Catupecumachu es mega En vivo Nos vamos a ir despidiendo con este Este es un tema que casi es plaga Soñar, soñar, soñamos Exclusivo mega 98.3 Me quiero matar que nos despedimos Pero bueno La vida es así Catupecumachu mega acústico ¿Cómo tocame lo que quiero? Porca Porca cochino Che Salgo mucho a veces vuelvo Catupecumachu Catupecumachu En mega En vivo Olvido Todo ese frío Reunido de una sola Una vez Debes Que cuando cada tanto Los juegos prohibidos Nos sacan este frío Escurro entre tus dedos Tus canciones Tus mitos Hoy Y es que estamos Desesperados Por encontrarnos Y vernos hoy Y vernos hoy Más deseo Más me alejo Soy un extraño Aquí en mi cuerpo Tanta calma A veces Espero Salgo mucho A veces Vuelvo Más deseo Más me alejo Soy un extraño Aquí en mi cuerpo Tanta calma A veces Espero Salgo mucho A veces Vuelvo Exclusivo Mega 98.3 Crujen los maderos De viejos andenes Las vías muertas Nos quieren llevar A nuevos cruces Infinitos Destinos Imposibles Noches De nunca acabar Y es que estamos Desesperados Por encontrarnos Y vernos Más Más deseo Más me alejo Soy un extraño Aquí en mi cuerpo Tanta calma A veces Espero Salgo mucho A veces Más me alejo Más me alejo Soy un extraño Aquí en mi cuerpo Tanta calma A veces Espero Salgo mucho A veces Vuelvo Más 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Salgo mucho, a veces vuelvo Salgo mucho, a veces vuelvo Salgo mucho, a veces vuelvo Catupeco Macho, rock nacional en vivo Formega Buenas noches, muchas gracias Un placer, eh Nos vemos pronto Por lo pronto el 20 de agosto, Ben En el Luna Park Adiós Gracias a todos por venir, por llamar a la radio para conseguir las entradas, por forjarse, por estar acá esta media tarde noche Chao Vega 98.3 Un nuevo mega acústico para todos ustedes Ustedes lo escucharon Refugio en los sueños Hay casi un metro El número imperfecto Plan B Cuadro Sentero a pedazos Origen extremo Ritual Grandes esperanzas Magia veneno A veces vuelvo Y una más No estaban los planes, pero bueno Catupeco Macho Un mega acústico Exclusivo Vega 98.3 Bueno, muchas gracias En realidad los vices deben ser, supuestamente, una repetición Entonces vamos a repetir un tema de los que hicimos Porque aparte son los que preparamos en este formato Yo tengo ganas de tocar de vuelta Origen extremo Origen extremo, ¿no? Catupeco Macho es mega en vivo Otro día, otro día, otro día Le contamos que vamos a tocar en Luna Park el 20 de agosto Igual ya lo saben ustedes Ustedes entrarán en la página y todo No, ya lo dije yo Che, bueno, vamos a tocar Origen extremo Y se llama Origen extremo rockero y acústico Se llama El Virgen Supremo Si tienen ganas de hacer no sé qué, ahora pues nos vamos después Gracias, buenas noches Exclusivo Vega 98.3 Quiero razón justo a tiempo Soy la vena, la sangre y el corazón latiendo Justo a tiempo Sin darme cuenta Entraba en tierras Listas Sin riesgo, sin furia Con gente, sin prisa En medio de sonidos Me sumergo y descubro Nuevos ruidos Sonidos demenciales Se convierten en vampiros Me atraparé en sus brazos Vuelvo dulce al dolor Y pierdo el control ¡Ey! Quiero razón justo a tiempo ¡Ey! 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 La vena, la sangre y el corazón latiendo Justo a tiempo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!